y cristian castro que onda que más me intriga como un extraterrestre es extraterrestre lo adoro si todos lo adoramos pero esta loco o finge demencia no no yo no quiero decir las cosas que hizo pero imagina una charla entre vos y cristian castro no se entiende nada o vos empezas con tu delirio con tus versos no él ya yo ya lo conozco a él desde punta porque vino para para mi cumpleaños y no lo dejamos a marcelo dijo no que no entre porque era una joda vos nunca escuchaste eso hacía fiestas grandes para mi cumpleaños en la época que yo tomaba estábamos bailando juntos y vino seguro y le dijimos y seguimos bailando al otro día él es muy festivo él es muy festivo llamó la mano ayer escucha me estaba cristian castro nunca pasó nos queríamos me lo encontré después en un restaurante acá en el alfanturó no me dijo si me dijo escucha me no me dejaste pensamos que era joda en un doble tengo una onda bárbara con él es un fenómeno van a ver cosas de él de las devoluciones de la parte es un cantante excepcional las que se han ayudan las pues las que son las estratégias las que se han dejamos ¡há bien! las que dicen las partículas